Bueno, interesante lo que está logrando en Grandes Ligas con el equipo de Texas. ¿Cómo se siente? Mira, bastante contento, de verdad. En especial, bueno, ya que estoy otra vez de vuelta en la Grandes Ligas. Tener la oportunidad de vestir un uniforme en Grandes Ligas. Y mira, contento, de verdad, como están yendo las cosas. Las cosas están saliendo bien. Y bueno, Dios quiere que la Virgen así sigan avanzando. ¿Ha tenido que luchar para regresar? Bastante, bastante. Casi dos años. Pero bueno, ya eso está atrás y estamos una vez más aquí. Y bueno, de aquí para adelante. Cuando hay velocidad, el dirigente se fija mucho en eso. Y eso es lo que este equipo necesita, velocidad. Especialmente en el jardín central. Bueno, la verdad que sí. Ya que el equipo tiene bastantes bateadores de poder. Y la combinación con la velocidad, yo pienso que es muy bueno para el equipo esa combinación. Ya que podemos correr y podemos tener bastantes carreras empujadas si nos consiguen en las bases. ¿Se mantiene rápido? ¿Está bateando bien? ¿Es el trabajo? Por supuesto. O sea, esa es la idea. Ayudar al equipo con la velocidad y el contacto con el bate. Ya que para los hombres de poder para que empujen carreras. ¿No? Seguro. Seguro. Hay que jugar inteligente ya que sabemos que cualquiera de los muchachos puede meter un batazo en el gap y anotado desde primera. Y es algo de lo que trato siempre de hacer. Pues siempre está en base para ello. No importa ya sea en primera, segunda o en tercera. Esto no es sorpresa. La calidad está ahí. Lo único que necesitaba era una oportunidad. Bueno, sí, llegó la oportunidad. Gracias a Dios. Sabía que me sentía bastante bien. Lo único que necesitaba era la confianza que me diera el equipo para poder estar aquí compartiendo con ellos. Y mira, las cosas están saliendo muy bien. Gracias a la confianza y a la oportunidad que me están dando esta organización. ¿Los otros criollos también? Por supuesto, eso ayuda para lograr la confianza. Seguro, seguro. Para encajar en el equipo, de verdad que me siento bastante cómodo. Y como te digo, fue fácil, fue fácil porque ya he conocido a la mayoría de ellos. Y es algo que, de verdad, se facilitó mucho las cosas para concentrarme nada más en lo que es el juego. ¿Cómo ve el equipo para la recta final? Batallando. De verdad que estamos peleando bastante duro. Estamos concentrados, estamos enfocados en seguir para la siguiente ronda. y estamos yendo juego por juego, que es lo más importante y lo estamos haciendo bien. ¿El picheo está ahí? El picheo está ahí, está respondiendo y también el apoyo de la ofensiva. El deseo, ganar este campeonato y seguir adelante, ¿no? Seguro que sí. De verdad que tengo muchas ansias de estar en una serie mundial y pienso que con este equipo tengo muchas oportunidades de lograrlo. Bueno, de la pelota invernal, ¿qué nos puede decir? Aunque hay que empezar primero acá, pero usted es un hombre que siempre allá le gusta jugar. Sí, mira, siempre he tenido planes de jugar en Venezuela. Siempre y cuando todas las cosas salgan bien aquí, me mantenga saludable. Siempre acompaño al equipo ya la segunda mitad de la temporada allá en Venezuela. Como dice, para en diciembre jugar unos partidos en la pelota invernal para llegar fuerte a los campos primordiales. Seguro que sí. Bueno, aproveche la oportunidad para Meridiano, que siempre le está apoyando en Grandes Ligas, sus fanáticos, sus familiares allá en Venezuela. Sí, un saludo a todas las fanaticadas allá en Venezuela, que sé que están apoyando a los jugadores de Grandes Ligas. Un saludo a Meridiano. Suerte y adelante. Ok.